Amigo Ordo Liana, Mancumbida, Upruna, Indomo, Esa, Mere Amigo Ordo Liana, Nesipo Piaget Si gente gale dunada e busa ventana Amigo Ordo Liana, Nesipo Piaget Amigo Ordo Liana, Nesipo Piaget Os antoner jo gente, rena toda rua poido rana sama Amigo Ordo Liana, Nesipo Piaget Os antoner jo gente, rena toda rua poido rana sama Amigo Ordo Liana, Nesipo Piaget Os antoner jo gente, rena toda rua poido rana Amigo Ordo Liana, Nesipo Piaget Amigo Ordo Liana, Nesipo Piaget Amigo Ordo Liana, Nesipo Piaget Su barra cojo escotó, botruas sales, un brague y zaguer y azar. Su barra cojo escotó, subí usa columna, en orbídera crása, subón a notte a totó. ¡Gracias, gracias!